Hola a todos, soy CBO y hoy jugaré la primera parte del juego Amy. Este, que es del género Aventura, contiene dos finales, aunque supuestamente también contienes algunos finales malos si pierden algunas batallas, que quizás eso ya lo pruebes fuera de cámara o lo haga aquí mismo, ya dependiendo como sea la batalla, porque no lo sé. Y bueno, vamos a comenzar. Ah, y empezamos directamente, pues sin escena ni nada. Esperaos un momento. Bien, estaba editando las opciones del juego porque por alguna razón la música se escucha súper alto, a diferencia del efecto, que se sigue sin escuchar demasiado. Pero es lo que hay. Bueno, me llamo Osied, que soy un demonio, que tengo una especie de tridente y nada más, ¿no? No puedo optimizarme ni nada. Estado, tampoco hay ninguna descripción. Debería haberme puesto todo 6-6 o algo así. Vamos a registrar. Es mi tridente viejo. Es una buena arma, pero no lo tenía ya a mano. Puede ser que necesite usarlo hoy, así que probablemente debería llevarlo conmigo. Has recibido un tridente, pero... Si ya lo tengo, ¿no? Ah, bueno, pues ya tengo dos tridentes. ¿Por qué no? Espera, ¿puedo equiparme uno en cada mano? No. Hubiera sido demasiado bonito. Hay juego que lo tiene. Lo de mano izquierda y mano derecha. Hay unos puertos aquí. ¿Quieres tomar alguno? No, por supuesto. Es decir, que eso son como las pociones. Ahora suena la música mucho más animada. La nevera parece estar teniendo poca comida últimamente. Hay algunas viejas cartas sobre la mesa. Algunas de las palabras se han desvanecido con el tiempo, pero todavía se puede ver alguna de ellas. Shit. Me gusta visitar los otros reinos. ¿Por qué no viajas conmigo? Te visitaré pronto. Oh, yo creo que esto es una chica. Mmm... Creo que es ella. Es mona. ¿Y esto pone algo? Hay un montón de caramelos aquí. ¿Toma algunos? Sí. ¿Has recibido dulces? Pues ya está. Creo que ya estamos preparados para salir corriendo. Además, puedo correr. Tal vez debería visitar a Morozoi. No he hablado con él en un tiempo. No sé cómo se pronuncia el mayor de su nombre. Oh, cargando. Ya me he encontrado varios juegos así. Uy, ¿y esto qué son? ¿Cuervos? Vamos a abrir esto. Encontraste un pie de cuervo. Ahora, por ejemplo, se escucha la música muy bajo. Y debería aumentarlo. Creo que... Voy a dejarlo así ahora. Creo que ahora mismo es este el problema del juego que estoy viendo. Que son las músicas que no están bien comprimidas. No necesito ir por ese camino, ¿vale? Este es el camino para el campo de flores. Bueno, ya digo, yo haré lo que puedo. Porque no puedo hacer milagros. Y aquí hay una sombra... Ah, un mini demonio. Sal. Oh, así que sigues enojado por lo que pasó. La última vez estuve un poco burlazo. No pasa nada, ¿no? ¿Qué crees? Bueno, no quise dar a más esa poción sobre ti. Honestamente. Ah, por eso está así. Además, Mazara dijo que sería capaz de cambiarte de nuevo. Así que deja de vivir en el pasado. Dijo eso hace un mes. Nunca me va a cambiar. Ahora vete. Solo mirarte me enferma. Pues vamos a alejarnos de Aves y nos ataca. Shit. Justo el demonio que quería ver. Eso nunca es bueno. ¿Te importa que pruebe uno o dos hechizos en ti? Prefiero que no. De verdad, es lo menos que podría hacer para reparar lo que le hiciste al pobre Teli. Mmm, no. Eres tan cruel, Shit. Ese no era la persona que te estaba buscando. Has encontrado una cinta. Oh, vale. ¿Y para qué sirven estas cosas? Un artículo de los días de antaño. Unos pedazos de dulce. Serán un buen aperitivo para más tarde. Pie de cuervo. Un pie de pájaro arrugado. Tú has sentido una presencia oscura siguiente desde que lo hiciste. ¿Cuándo lo he cogido? Puerro. Un manojo de puerros. ¿Por qué llevas esto contigo? Eso me estoy preguntando. Hay un libro aquí llamado La anatomía de las almas. Léelo anatomía. Vas a una página aleatoria en el libro. Ángeles y demonios no son tan diferentes. Aunque no todos los demonios fueron ángeles, los ángeles pueden convertirse en demonios si sus almas son lo suficientemente oscuras. El alma de un ángel puede ser corrompida por muchas cosas. Sentimientos negativos, acciones, experiencias. Creo que es el suficiente por hoy. Ya sabemos cómo corromper un poco más. ¿Pero se puede ser lo contrario convertir un demonio en un ángel? Por espiar sus sentimientos oscuros, que lo llama así. ¿Qué dispositivo antiguo? No se reproducirá sin una cinta de cassette. Insertaste la cinta. ¿Vale? ¿Y con eso qué pasa? Bien, tenemos una música sonando aquí ya. Es un libro de hechizos mágicos. La mayor parte parece estar en un idioma antiguo. Pero no sé leerlo, porque soy muy torpe. Hasta ahora, y me vas a decir algo nuevo, se niega a hablar contigo. Le oyes murmurar algo entre dientes. No, cosa estúpido. Espera hasta que vuelva mi viejo cuerpo. Creo que me va a atacar muy fuerte. Prometo que los ejercicios no te matarán. Mi respuesta sigue siendo no. Me cambian la frase, así que habrá que hablarlo a todo el mundo dos veces. Bien. Ah, espera. ¿Puedo guardar? Ah, sí. Menos mal. ¿Te lo he mirado? Porque si no, mal asunto. Que no me extrañaría que hubiera un insta game over. Ah, aquí está la chica. La etapa es un poco pesada. Necesito que alguien me ayude a levantar la jugada que estoy yo. Hay un tarro gigante de miel dentro de la despensa. ¿Tómalo? Que soy Winnie the Pooh. Sí. No puedo robar la miel de Letra. Vale. Es un gran libro de recetas. Algunos de ellos te llaman la atención. Pastel de manzana. Soufflé de chocolate. Delicio de diablo. Vale. Sírvete una taza de té. ¿Cómo que me... sírvete? No me lo puedo tomar. La nevera está llena hasta el borde de alimentos de todo tipo, pero la gran mayoría son dulces. No vea cómo va a estar de caries. Estas flores llenan la habitación de un agradable aroma. Y no pone nada para la cocina. ¡Shit! ¡Buenos días! Ey, Letra. ¿Qué estás cocinando? ¿Galletas? Acabo de terminar de hacerlas, así que sírvete las que quieras. ¿Dónde están las galletas? Ah, mira. Ya se mueve. Una bandeja llena de galletas. Tomas tantas como puedes agarrar con las manos. ¿Recibiste galletas? ¿Y cuánto he escogido? Cinco. ¿Puedo llevarme más? No. Un libro. Es un gran libro de recetas. Algunos de ellos te llaman la atención. Pastel... Ah, sí, esto ya lo hemos leído. Que tengas un buen día, Shit. Bueno, parece que aquí todos son muy amables. Es una de las calabazas de Letra. Su cara te asusta un poco. Mmm, me asusto de las calabazas. Y no pone nada más. Sí, es la única que tiene calabaza, ahora que me doy cuenta. Pues vamos a la derecha. Mmm... ¿Esto qué es? Igual va a sonar la música fuertecilla. Voy a ponerla así mejor al 40. Que es un medio. Estás viviendo en la basura, Inei. Esta es tu opinión y francamente no me importa. Ni siquiera necesitas la mitad de todo esto. Tu acumulación ha salido de control. Estás exagerando. Tienes bichos espeluznantes por todas partes. Esto se está poniendo ridículo. Solo cállate y tráeme una bebida a la nevera. Pues me arrepiento un poco de haber puesto este volumen y vuelvo a 20. Vamos a traerle la bebida. Esto sería el síndrome de Diógenes. Aquí no hay nada excepto comida sin terminar y unas cuantas latas de soda. Vas y tomas una lata. Has recibido el soda. Y vamos a dárselo. Le das a Inei su soda. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Gracias estaría bien. Inei resepló y volvió a beber su soda. Le importa un rato, ¿no? Lo que sienta yo. Me lo podría haber llevado. Vete de aquí. Estoy tratando de ver la tele. ¿La tele? Y no me puedo poner en medio. Hay un montón de latas vacíes en la mesa. ¿Ves? Una bolsa de patatas fritas en la mesa. Toma alguna, sí. No debería. Inei se enfadará. Joder, no puedo coger nada. Pues creo que no hay nada más y no puedo tomar otra lata, ¿no? No. Yo lo estoy intentando coger todo porque aquí no hay nada. O sea, en plan que dependiendo de las opciones que hagas y son malvadas, hay un final malo. En eso no hay. Es básicamente coger un objeto. Es que hay que mirar las condiciones que si no te la puedes liar fácil. Y volvemos a esta música. Shit, hola. Creo que es una chica. No te ves bien. Bueno, eso lo es. Mi sombrero. No me digas que lo perdiste de nuevo. Déjame adivinar. ¿Campo de flores? Sí, si pudieras. Juro que es la última vez que voy a preguntar. Sí, sí. Iré a buscarlo. Eres tan amable, Siet. Muchas gracias. Lo entiendo, lo entiendo. No es problema. Regreso en un momento, ¿vale? Vamos a traer su sombrero después. Aquí es donde Morose solía colgar su sombrero. Morose, ¿así este es? Por tanto, es un chico, ¿no? Un armario lleno de la misma ropa. Parece que dejó algo en su computadora. Una historia que leen las y las únicas luces en la oscuridad fueron las de las luciérnagas. Siet miró a los ojos de Inei esperando una respuesta. O sea, es solo una de sus fanzines. Es que es decir, que se inventan bastante sus historias. A ver, me gustaría mirar el cubo de la basura. Está lleno de carabatos arrugados. De sus historias. A lo mejor lo escriben en el papel y después, como se dice, lo pasan en el ordenador. No hay nada de interés por ahí. Por tanto, puede ser que sea a la izquierda. Se carga la partida. Oh, vale. Creo que vamos a tener enfrentamientos. Creo que son estas baterías las que podría perder. Ah, es plan por turno, ¿no? Bueno, vamos a atacar normal. Es muy difícil que me mates, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué cojones? Siet fue derrotado. Por tanto, game over. Pues, perdí la velocidad de la luz. Por tanto, lo mejor es evitar a estas personas en cualquier circunstancia. Encontraste una flor venenosa. Cuidado con el estanque venenoso. Vale, lo tendremos tirado. Vamos, ponemos 40 ahora. Y estos son conejos. Oye, temo un poco que roza un conejo. Creo que lo de los finales malos serán con los jefes. Que si pierdo, tendrá su propia conversación. Nada. Ah, no, los conejos no me atacan. Oh, sí, sí, sí que me atacan. Conejo blanco emergió. No tengo más especiales. Vamos a atacarlo. Evadió ataque. Al menos le hemos hecho algo de daño. Pobrecito, me da un poco de pena. Bueno, por lo menos que sí lo hacemos. Algo. Conejo blanco está muerto. Bueno, así sube para subir de nivel. Este conejo realmente te permite acariciarlo. Oh, qué bien. Pero los conejos negros no pueden hacer nada con ellos, ¿no? No, no me dejan nada. Vamos a hablar con el de la izquierda del todo. No puedo interactuar con él. Pues, ignoremosle. Aquí está el sombrero. Has encontrado un sombrero. Es el sombrero de Morouse. Yo lo digo así, que queda mejor. Siempre está dejando cosas por aquí. Él debe cuidar mejor de sus cosas. Uh, qué portal eres ese. Qué demonio. ¿Un portal aquí? ¿Qué está pasando? Uh. Mal asunto. Oh, sale una chica. Qué mona. ¿Alguien salió del portal? No puedo resistir. Tengo que ir a verlo. Mi criatrizidad me mata. Después viene, me mete un golpe y me quita otro asiento de vida. ¿Qué puede pasar? Hey, ¿estás vivo allí? Eh. Por un momento lo he visto en 5.000 formas distintas. ¿Ischel? No, ese no es... ¿Qué? Te debes ser una chica, segurísimo. Creí que eras otra persona, pero eres un ángel. Ah, espera. Estás bastante lejos de casa entonces. Yo fui desterrada, así que supongo que este es mi nuevo hogar. Um, el reino de los demonios no es tan malo. Bueno, es que... ¿Por qué no me conoces? Hey, ¿a dónde vas? Casa. Bueno, espera un segundo. Necesito tu ayuda. Ah, un ángel pidiendo ayuda. Un demonio. El mundo al revés. No soy un ángel. Al menos no lo seré por mucho tiempo. ¿Te volverás un demonio? Escucha, de acuerdo con las leyes de mi reino, tengo un hechizo puesto sobre mí. Por lo tanto, no puedo usar mis alas o mi magia. ¿Por qué debería importarme? ¿Por qué necesito tu ayuda para romper el hechizo? Hmm, debemos ayudarla. ¿A que lo rompenlo? Bueno, mira, no estoy ayudando a un ángel. Si me ayudas a romperlo, saldré de tu camino para siempre. Hmm. Oh, vamos, por favor. Seguramente te vas a enamorar de mí, así que... Bien, está bien, pero estoy arriesgando mucho ayudándote. Simplemente no quiero sentirme culpable por ti por morir con algún demonio de bajo nivel debido a un hechizo tonto. Sí, gracias. Un demonio de bajo nivel si no han de destrozarlo de la derecha. Tal vez Mazara sabe qué hacer. Debería ir a verlo. Después de que devuelva el sombrero de Morobus. Vale. Y además dijo algo de Heecher o algo así, que seguramente es una amiga suya del pasado. Supongo yo. No puedo darle mi tridente, ¿no? No dice nada en estado ni nada. Joder, que estado más malo tiene. Bueno, podríamos darle un puerro. A ver qué hacer con él. Pues nada, vamos a darnos la vuelta. ¿No dirá algo si atacamos uno de los conejos? No, no me dice nada. Ni el que se pueda caerse a... Y este no. ¿Se podía atacar? Es que creo que el que se podía atacar ha desaparecido para siempre. ¿Cómo te llamas? Amia, ¿y tú? Siet. Ah, vale. Bonita conversación. Esto a lo mejor no molestarle mucho. Cuidado con el estanque venenoso. Sí, lo tendremos. Cuidado. Y ya está. O vamos a darle el gorrito a este. ¿Has encontrado mi...? ¿Es eso de un ángel? Sí, ¿qué pasa? No puedes estar samblando en serio. Eso es peligroso. No puedes tenerlo a tu alrededor. Yo sé, pero hice un acuerdo para ayudarle a romper un hechizo. Además, probablemente será un demonio pronto. Sigue siendo arriesgado. Eres una verruga de preocupación. Si lo estás haciendo porque se parece a Einstein... Escucha, déjame manejarlo. Ok. Pues, toma el sombrero. Se lo hemos dado, ¿no? Me imagino que sí. Porque no lo tengo ya a mano. ¿Qué haces por encontrar mi sombrero? Pues, de nada. Vamos a darnos la vuelta. Ah, no va a hablar. Entonces mencionó a alguien llamado Isshel. ¿Quién es? Era alguien muy importante para mí, lo que yo decía. Se fue a explorar otros reinos y nunca volvió. ¿Qué le pudo pasar? No lo sé. A lo mejor te volviste. Y se volvió ángel. ¿Quién sabe? Se borró la memoria. Necesito hablar con Mazara. ¿Qué? ¿Quién es Mazara? ¿Tú, no? Ah, no. El chico de la izquierda. Es que el que iba a corregir al camarero este raro. O vale. Ya recuperarás tu propio cuerpo. Siete. Y esto es inesperado. ¿Un ángel? Han pasado unos 20 años desde la última vez que vi uno de esos. Parece que aquí tiene el tiempo humano. Necesito tu ayuda. Bueno, el ángel necesita tu ayuda. ¿Es eso así? Bueno, si hay un ángel aquí, voy a asumir que ha sido desterrado de su reino de origen. A causa de algún crimen grave contra una especie de ángel. Probablemente han puesto un hechizo en ti. Parece que te sabe bastante. Sí, ¿podrías romperlo? Puedo, pero por un precio. Un demonio real no hace nada gratis. Es decir, que este es algo superior. Necesito algunos ingredientes para mis pociones. Aquí hay una lista de lo que necesito. Has recibido una lista. Tráeme de nuevo esos artículos y satisfaré tu petición. Vale, déjame ver esta lista. Que está en... No lo... Aquí. Tiene estos artículos. Dientes de Cerberus, seis ojos, estoplasmas, raíces de la cueva, aguábenes noces y mierda. Esto es todo el juego, ¿no? Así que, 20. ¿Cuántas cosas? Pues vamos a darnos la vuelta. Este no nos dice nada nuevo. Y busquemos las cosas de alguna manera mágica. ¿Y dónde está eso? ¿Podría estar por el camino de abajo? Sí, ya podemos ir. Sí, hay conejos. De alguna manera los ojos de este conejo son particularmente inquietantes. Bueno, sí, se puede atacar. ¿La meniposa también se podrá hacer? No, no se puede enfrentar. O hablemos con el conejo de la izquierda. Que no se puede hacer nada. Este sí. Conejo marrón, conejo blanco. Pues luchemos. No tenía nada. Vale, atacar al marrón. Aunque algo me dice que es el fuerte. Uf. Uf. Que nos morimos. No ha hecho nada. ¿En serio? No tienes alguna... Ah, tengo patada. Vale, vamos a lanzar a patada al otro conejo negro. Mal asunto, ¿eh? Me están destruyendo por todos lados. Bueno, al menos ya hemos vencido a uno. Joder con los enfrentamientos aquí. Y, por supuesto, más tarde daré cortes. O nada más falta. Mataremos al oscuro. Pero ya te digo. Seguro que debe haber algo para... ¿Cómo se dice? Hacer más fácil los combates. Segurísimo. Si no tiene nada especial, no. Y esto vamos a seguir dando patada. Aunque no ha funcionado antes de volver, ¿no? Joder, Dios mío. Me están destrozando, ¿sabes? Vamos a seguir dando. Venga, no me mates. Por favor, vamos a vencerme en un conejo blanco. Bien. Con eso hemos ganado seguro ya. ¡Uf! Y esto es el primer combate. Que debería estar chupado. Pues creo que estoy un poco muerto. Vamos a confiar. ¡Uh! ¡Mal asunto! El golpe que de él mata a cualquiera. ¡No, Dios mío! ¡Rip! ¡Joder, Dios mío! Pero, ¿cómo diablo he podido perder? Es que nadie le ha podido dar un golpe. Hemos perdido contra unos conejos. ¿En serio? A ver, voy a registrar un poco antes de los alrededores. Wow, hay tantas cosas aquí. ¿Cómo se mueve? Entre este lío... Principalmente solo se queda en un solo lugar. Entre la basura. ¿Esto se puede hablar? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Se puede enfrentar ello? ¿No jodan ahí? ¿Eh? ¿Vale? Pero yo digo... Con algo se debe poder farmar. ¡Perdices! Y son peores que los enemigos de fuera. ¿Qué clase de monstruo me estoy enfrentando yo? ¿Y no puedo cortar? No sé si por qué no he aprendido nada. Pero yo estoy muerto aquí otra vez. Le hay que quitar una barbaridad. Y además, alguien está fallando sin parar. Pues ya se mueve en fiar primero. Y uno de nosotros, o ambos, vamos a morir aquí. Adiós, si es. Pues nada. Vamos a volver a hacerlo. Al final me has sobrevivido. Momento de experiencia. Al menos ya te hemos liberado. Has recibido un ojo. Es decir, que hay que vencer a todos esos ojos, ¿no? Vale. El problema es que estamos un poquito muertos. Me imagino que si voy a mi propia casa me podré curar de alguna manera, ¿no? A ver. Ah, aquí hay puerros. ¿No? A lo mejor con eso sirve para... ¿Para curarme de forma infinita? Ah, sí. Pero esto se gasta. No puedo recoger más. A lo mejor esta es la chica que se refería. La que conocíamos en el pasado. Pues, perfecto. Cuando se nos gaste seguramente podremos, como se dice, seguir recogiendo más. Y los combates no deben ser difíciles. Me voy a estar chupados. Vamos a matar a todos estos ojos. Yo creo que es obligatorio, porque ha salido antes que necesitamos ojos. Así que voy a dar algunos cortes. Ah, hemos aprendido uno que se llama apuñalada. Una de verdad. Por cierto, me he dado cuenta que cuando subimos de nivel, se nos multiplica por dos la vida. Y mira, ahora tiene este 159. Y al principio el todo tenía 50. Es decir, que la subida de nivel es bastante grande. Mira, antes ya tenía 5 en todos los estallos. Y ahora tiene 19. Por tanto, ahora será muchísimo más fácil ir para abajo. Obviamente. Pues bueno, vamos a 20 de estos también. Puñalada doble. Todavía no uso ni el primero. Y cantar. Vale. Has recibido un ojo. Antes de matar el último ojo que está por aquí abajo, vamos a hablar con él. ¿Sí? ¿Qué quieres esta vez? Mierda. ¿Es eso una vez? Hace tanto tiempo que no veo uno de esos. ¿Te lo vas a comer? Será mejor que lo hagas rápido, antes de que nuestro señor o sus subordinados le pongan las manos encima. ¿Qué? ¿Comerme? No me lo voy a comer. ¿Es un amigo? Bueno, sería amiga, ¿no? Amigo de un ángel. Debí haber sabido que serías demasiado blando para comerlo. Supongo que eso significa que puedo tener su arma toda para mí. ¿Qué? ¡Inei! ¡Hostia, tú! Que nos ataca. Y no ha guardado. Pues creo que esto sería uno de los finales malos si lo hubiéramos perdido, ¿no? Bueno, ya después lo probaremos. Ahora démoslo a probar. Pues vamos a darle patada. Oye, yo no esperaba que el enfrentamiento del jefe sería así de sorpresa. De todas formas, ya tenemos bastante nivel. Lo de la apuñalada doble y esto, lo del TP, todavía no lo entiendo demasiado. Creo que se rellena por hacer ataques normales. ¿Ah, qué es? No, yo qué sé. Vamos a hacer canto. ¿Qué hace? Ah, se queda durmiendo. Pues mal asunto para él, porque va a morir. Haremos ataques normales. Vale, con ataques normales de Amia no hace nada. Pues... ¡Puñalad! Que no. Y esto... Patada... Sí, vamos a seguir dando patada. O no, bueno, que le quita. Nah, yo esto va a ser un combate fácil, segurísimo. No sé por qué me he protegido. Ah, Amia está ciego. Buah, pues me da igual. Ella es la que le importa menos. Y vamos a usar canta. Porque no. Me imagino que los PM después se curaran solos. Igual que pasa con la vida. A despertar. Si con un golpe normal se despierta. Pues nada. Seguir atacándole normal. Nada, se morirá en cualquier momento. O aliento de fuego. Eso la quita más. Bien, ya podemos hacer puñalada doble, que eso es lo que estaba esperando. Y estoy esperando a ella hacer cortar. ¿Qué? En serio. No le ha hecho nada. Así para que me pone esa opción. Va a intentar hacerlo otra vez. Y esta voy a tapotar. Ah, vale. Ahora sí le ha hecho daño. La otra vez que fallé con muy mala suerte. Estoy dando patada. Y Ney está muerto. Esperemos que no me ha matado a su amigo. Entonces, ¿hablas en serio sobre ser el amigo de este ángel? Sí. Bueno, pues buena suerte. Porque lo vas a necesitar. El arma pura de este ángel sigue siendo bastante pura y delicioso. Aunque no es como nosotros. Así que todos los demonios van a querer comérselo. Por tanto, lo vamos a tener que proteger varias veces. No puedo creer que aceptaros ayudar a un bobo ángel. Espero que sepas de lo que estás haciendo. Yo creo que sí. Esperemos que lo estemos haciendo bien. Nah, ya digo. Ese es el objetivo de esta historia. Ah, y no me ha curado la vida. Creía que sí me he curado siempre entero. Vamos a resetear esto. Porque ¿qué pasaría si yo perdiera el combate? Vale. Hemos perdido. El grupo de sed fue derrotado. Final malo. Ha salido una imagen rápidamente y se ha quitado. No sé por qué. Sí, es como si hubieran tomado el alma de la chica. Lo que no entiendo es por qué se ha quitado. No he tocado ningún botón, de verdad. Pero... Yo qué sé. Pero ha estado curioso. Así que los finales malos son imágenes inéditas, ¿no? Tiene pinta. Ojo de araña. O bueno, vamos a matar a este rápidamente. Pues ya tenemos todos los ojos, ¿no? Creo que era lo que necesitábamos. ¿Dónde está lo de importante? Ojo espeluznante. Si seis ojos, si ahora... No sé dónde encontraremos los demás. Pero imagino que ya podemos matar a los demonios de la izquierda. Eh, sí que los demonios realmente comen almas. Tú comes almas, ciego. Qué malvado eres. Bueno, sí. Lo harás un día, creo yo. De ninguna manera, no yo. Seré el único demonio que no lo haga. Bueno, ya te estás definiendo como demonio. Mal asunto. Si sobrevives lo suficiente para convertirte en uno. ¿Qué se supone? ¿Qué significa eso? En nada. Espera hasta que pruebes tu primera alma. Son deliciosas. Especialmente el de conejo. Seed, por favor. Pues ya podrías haber subido un poco nivel. Sí, desde el principio. ¿Por qué no veas lo manco que era que te mata los conejos? Incluso. Nadie me va a atacar, ¿no? Voy a hablar con el resto de las personas. Por si me dicen algo nuevo. Pero me tengo que curar de alguna manera. Esta. Seed. Oh, y qué alma más pura. No está en el menú de hoy, Eleta. Al dita sea. Bueno, un ángel aquí abajo te convertirás en un demonio pronto. Así que supongo que somos vecinos. Bueno, soy Amya. Soy Eleta. Solo ven a mi casa si alguna vez deseas comer algo. Bien. Entonces, ¿te pasaste por aquí para algo en particular, Seed? Sí, miel. Estoy reuniendo algunos ingredientes para Mazara. ¿Miel? Claro, tengo suficiente. ¿Puedes tomar uno de los frascos en la despensa? Pues vamos a cogerlo. Hay un tarro gigante de miel dentro de la despensa. ¿Tomadlo? Sí. Has recibido miel. Ah, que tenemos que tener su permiso. Me pregunto para qué necesita la miel, Mazara. A lo mejor me quiere cocinar. Bueno, a mi amiga. Ayúdame a levantar esto, ¿quieres? Claro. Has encontrado un cuchillo. ¡Hostia, todo el cuchillo! Esto es el mismo tipo de cuchillo con el que solía matarlo. Amya. Es que estoy teniendo un problema con su nombre porque creo que como se escribió así se dice de otra manera. Bueno. Es como si todavía pudiera ver su sangre en mis manos, pero nunca me arrepentiré de lo que he hecho. Dios mío, puede ser peor que un demonio. Quizás. Y nada más. Por tanto, su pasado indica que mató a un ángel de forma horrible. Un cuchillo viejo que fue guardado lejos para la custodia segura. Tal vez pueda usarlo de mejor modo, ¿vale? Lo importante es que me aumentara el ataque. Y ya está. En una conversación. Este reino tiene un jefe, ¿verdad? ¿Voy yo a matarlo? Sí, es Berzebú. No es alguien quien quieras conocer, si es diablos. Su comida favorita son los ángeles y manda a sus coaces para cazarlos. Si se dan cuenta de que estás aquí, estás muerta. A no ser que te conviertas en un demonio. ¿Qué? Sí, es. ¿Qué pasa? No, es que por eso le decía también por su seguridad que si que se convirtiera en un demonio no lo matarán, claro. Bueno, creo que con este nivel ya sí podríamos ir a otros lugares para atacar. Vayamos hacia abajo. Vamos a bajar todo mejor. A ver si hay algo nuevo. ¡Hostia, tú! Este es el Cerberu que se refería, ¿no? Pues, ¿dónde está la lista? Aquí. Diente Cerberu. Vamos a intentar enfrentarnos a él. Aunque creo que nos va a dar una paliza. A lo mejor nos lo da de forma educada, ¿no? Esta cosa es... Cerberus. Sí, es una de las más cortas del héroe. No hay manera de evitarlo. Si vamos a conseguir uno de sus dientes, tenemos que luchar contra esa cosa. ¡Hostia, sí! Vamos a probarlo dentro de poco. Ah, nos da la opción incluso de huir, ¿no? No deberíamos ir por ahí. ¿Y por aquí? Sí, podemos continuar. O más, conejos. Vamos a hacer la prueba del enfrentamiento. A ver qué ocurre. Mira lo que hiciste. Ahora está despierto y enojado. Pero, perdón. Bueno, ¿qué queríamos que hiciera? ¿Que sacárame un diente duro mientras estuviera dormido? Puñalada. Yo creo que nos va a pulver. Y además, ni siquiera me he recuperado. Bueno, al menos le hemos quitado un poco. Y... Su ataque subió. Mal asunto. Mal asunto. Mal asunto. Ah, ya no es tan furioso. Joder, que rápido. ¿Simplemente hace eso? ¿A subirse el estado de ataque? Sí. La ley de ataque étnica normal. ¡Hostia! Me ha matado hasta el alma. Dios. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué bicho de mierda es este? ¿Se ha muerto con nada? ¡Guau! Lo logramos. Equipo Aimet 7. Pateando traseros. ¿Qué? Entonces, ¿equipo Aimet? Sí. Equipo Aimet. Recibiste el diente de Cerberus. ¡Oder! ¡Qué manco eres! ¿Quiénes son estas personas de hecha? ¡Qué demonios, Cerby! No se ve tan bien. ¿Qué os te ha pasado? Probablemente fueron ellos. ¡Uh! ¡Ey! Eres ese tipo. El que Erif odia. ¡Shit! ¿Eryf? ¿Quién es él? No le importaría que le dieran una lección por molestar a mi amigo, ¿no? Espera, no me ataques ahora. Espera un momento, Lero. ¿No hay algo raro en ese tipo detrás de él? ¿Tipo? O sea, chica. Amy, quédate atrás. ¡Ah! Que son dos enfrentamientos seguidos. ¡Oh, perfecto! Estamos ahora sin muertos. Bueno, vamos a tirarle... ¿Dónde están nuestros puertos? Aquí está. Por lo menos en una oscura entera. Pues... No es muy difícil, la verdad. En términos de... De ataques. Pues lo peor va a ser dejarme matar por ellos, ¿sabes? Estoy por enseñar directamente las imágenes de los Game Over. Simplemente atacando hasta que se muera. Pues nada, en algún momento se morirá solo. Con su base de baseball. Bueno, de macarra. ¿Puedo estar muerto? No ha durado nada. 100 de experiencia extra. ¡Ah! Solo espera, vendré a buscarte y Erick estará con nosotros. Pagarás por lo que hiciste a Cerberus, eres más débil que Cerberus, coño. Deja de ladrar y vámonos. Tenemos muchas más cosas que decirle a Erick que tu perro. Van a venir tras nosotros. No te preocupes, podemos manejarlo exclusivamente con su nivel ridículo. Pero dijo que iba a traer a alguien llamado Erick. No ha visto Erick en mucho tiempo, pero es bastante peligroso. Tendremos que tener mucho cuidado. Bien, extra cuidadosos y... Super cuidadosos y... Pues guardemos en otra partida. Y vamos al menú del título. Y con esto podemos ya dar por terminado la primera parte del juego. En un principio los combates estaban siendo un poco difíciles, me imagino claro. Hasta que no subiera el primer nivel no se iba a volver todo más sencillo. Pero ahora es quizás demasiado sencillo a lo mejor. Bueno, en lo que hay, además, si Cerberus no hubiera atacado de vez de estar todo el rato rugiendo, desde el principio, nos habría matado de dos golpes cada uno. Uno y el otro. Pero bueno, al menos hemos sobrevivido. Ya en el siguiente seguiremos avanzando. Y ya quizás alguna prueba de conozco que yo ver. Ya veremos. Y ya está. Esto era todo. Muchas gracias por verlo. Y ya nos vemos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora.